¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? No lo sé. Parece una tumba abandonada. No es culpa tuya. Nunca la había visto. Ah, sí. Déjame decirte cómo lo encontré. Mientras buscaba en el lago, me fijé en ti. Empecé a observarte. Todo era normal al principio. Parecías un hombre de lo más ordinario. Entonces... Fuiste a este lugar con flores en la mano. Te quedaste ahí. Empezaste a llorar. Obviamente, esa era una tumba. La parte más interesante... Es que no había una lápida ahí. ¿De qué tumba está hablando? ¿Será la tumba de Mushde? Por la noche... Cabé ahí con mis propias manos. ¿Sabes lo que encontré ahí? Mírame. Mírame. El cuerpo de mi hija. Muy bien. Ahora, cuéntame todo desde el principio. ¿Por qué dejaste flores ahí? ¿Eh? ¿Por remordimiento? Soy inocente. Yo no hice nada. Lo juro, por favor, déjame. Si no hiciste nada, ¿por qué no informaste a la policía si sabías que ahí había una tumba? Respóndeme. Respóndeme, Kaya. ¿Por qué no informaste a la policía? No sé. ¡Yo no lo hice! ¿Mataste a mi hija? Tú la mataste. Yo no hice nada. Eres el asesino. O el de otros. ¡Asesino! ¡Ya no lo hice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video.